¡Escucha un éxito más! ¡Escucha un éxito de amarillo! ¡Escucha un éxito más! ¿Cómo olvidar la noche? Aquella noche triste Noche de luna llena La noche que te fuiste No recuerdo de verdad De aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba lento A cada noche sin razón Notaste con mi corazón A mí se murió la ilusión Diste con él Que fue mi noche triste No sé muy bien Que fue mi noche triste No sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías Perdóname Que fue mi noche triste No sé muy bien Que fue mi noche triste No sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías Perdóname Aquella fue mi noche triste porque lloré Como olvidar la noche, aquella noche triste La noche de luna llena, la noche que teniste Solo recuerdo que era, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba al mundo Aquella noche sin razón, me mataste en mi corazón A la fe de luna y yo, fuiste joel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías perdonarme Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías perdonarme Aquella piel, mi noche triste Porque lloré Ti no me querías perdonarme Uh, you, uh, uh Se me amaba Yeah, yé, 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 ee, yé, eee, eeeh, eee, 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 eee- eeeih, eee-ee, yee, eee, eee Uh, 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 uh Gracias por ver el video.